Hace tiempo El que andó por Judea, por valles y montañas Sanando los enfermos, no importándole quién Pero su propio pueblo, no aceptaba sus obras Y lo crucificaron, sin temor, sin piedad Y murió por los hombres, pero ha resucitado Yo lo estoy esperando, porque Él viene otra vez Él viene otra vez, a buscar a su pueblo El que no le dio la espalda El que aceptó su palabra Y allí cantarán todos los redimidos Santo, santo, aleluya Por su grande poder Cuando el pueblo reunido Ya se encuentre en los cielos Llorará y gritará aquí en la tierra El que no le aceptó Llorará sin consuelo Deseando la muerte Pero muerte no habrá para ellos Porque Él la venció Y el Espíritu Santo Que hoy consuela tu vida Estará en aquel día Junto al pueblo de Dios Con millares de ángeles Con sus voces reunidas Con sus voces reunidas Que en aquel grande día Gritarán gloria a Dios Él viene otra vez A buscar a su pueblo El que no le dio la espalda El que aceptó su palabra El que aceptó su palabra Y allí cantarán Todos los redimidos Santo, santo, aleluya Porque Él viene otra vez Y allí cantarán Todos los redimidos Santo, santo, aleluya Por su grande poder Por su grande poder